¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, Ghostreaper no tiene el TS, pero es que vamos a estar aquí hasta el infinito. Sí, sí, sí. Acordaros que tenéis por el lado izquierdo de la calle. Sí. ¿Quién va con el vigilante? Yo, César. Vale. Vamos a la extracción, eh. Mataremos más rápido, así que no te preocupes. Sí, porque yo también antes llevaba la pil de vigilante. Por ponérmela también, pero vamos, si la lleva es tuya. No, no sé. Cuantas más marcas mejor, en verdad. Sí, ahora me las pongo. Oh, qué bien vienen las marcas de indicar el 1, 2, 3 y 4, eh. Sí, ya está. O sea, cuando empiece la confusión, verás la ayuda que fue. Tienes. Cuando alguien empieza a instalar. Sí, porque cuando empiezas a ver a alguien con marca, nota, eh. Sí. Y en vez de la confusión, lo uno que busca es la marca, es la marca. Si tiene marca, no le dice. Oh, un verde ya. Yo tengo que meter la confusión bastante, tengo, no puedo pegarlo. Tendré cuidado cuando... Mira, ahí hay un blanquito, hay un blanquito que no es. El Ghost Reaper. No, sí, sí, está con nosotros, eh. Así que WarCat, mártale. Y estaría bien que Ghost Reaper marcará a WarCat. Eh, Reaper, intenta marcar a WarCat. Señálale y dale a la Z, que son de otro grupo que estamos yendo juntos. Por ahí macho, tengo 5.000 cosas. Vamos, si queréis hacemos dos extracciones y salimos limpios de aquí. Señálale y dale a la Z. Ahí está, ya está, ya está, ya está. Perfecto, gracias, tío. Eh, yo llevo un objeto, pero no podemos seguir subiendo. Si nadie más tiene que extraer, vamos a ir farmeando para arriba. Seguimos. Venga, vamos a cerca. Estaba ahí alguien cambiando de Zed. Ah. Y si está Chambo cambiándose de Zed, ¿no? Bueno, ahora me lo cambio cuando es. No, no hombre, que te damos tiempo. Esperamos, esperamos, no hay problema. Si es más que nada, a ver si viene gente o algo. Tardo un segundo, tardo un segundo. A ver, vamos a hacer esto en calques. Un equipo que vaya por arriba y yo por abajo. Vale. ¿Quién va por arriba y quién va por abajo? Eh, el equipo de WarCat, B2, Bruno y yo. Vamos por arriba. Los demás por abajo. Y el resto, cuando venga Chambo, que le tenemos ahí, vamos por abajo. Luego el boss, recordad no matarlo hasta que uno del otro equipo le dé. Correcto. Si, si, si. Vale, el boss está aquí arriba. Aquí ya está un jefe, le vamos a ir bajando. Tenéis cuidado de no matarle. Si, si. Viene. Viene el cúbete. Vale, pongo las macas. A ver, hay que tener mucho cuidado. Las instiquis, las torretas y las minas. Vale. ¿El jefe está, la habéis tocado? Si. Le queda un dos de armadura. Vale. Tocado. A ver, nos tenemos que distribuir también las cajas. Si. La caja uno, quien la quiere. ¿Quién busca, creo, del cazador? Yo. Yo. Pues creo que no estoy en el equipo de ninguno de los dos. Joder. Ostras, tía. No sé si son buenos. ¿Qué tiene? Nada, nada, no son buenos. 1 de 63 de armas, 4% de cura por muerto, 15% de arma y 8% de enemigo de elite. Sí. A la próxima caja para el grupo de Valtor. Sí. Vámonos. Vamos a librir y lo vamos a repostaje. La solinera, sí. Estación de repostaje. Vamos a repostaje. Tenemos más arriba. La derecha es de la calle. Y Valtor izquierda, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, voy detrás de chamo. Bien. Estás bien, ¿o? Cuidado que están los otros ahí también. Me gusta colarme siempre por la izquierda porque pillo algo al detrás. No, no, no. Si a mí me gusta también. A mí a la izquierda me gusta mucho también. Yo trajito que lo toque. ¿Ya están tocando para nosotros? Eh... Para nosotros, sí. Vale, pues ya. Matadlo. Le he dado dos. Voy a meterle a tres manchas. Baja la cabeza. Vale, listo. Máscara del cazador. Perfecto. Mochila del cazador. ¿Quién necesita? Yo. Pero justo los dos que no están en tu equipo. Joder, tío. Pues yo voy con nueve. ¿La asistencia de este cofre? No, bueno. Es conocida para mí. Sí, yo creo que la han cambiado de sitio. Antes estaba por aquí. No, la han cambiado de sitio. Antes estaba justo detrás de la otra izquierda. En la escalera. Aquí. Y con la 1.3 la cambiaron a... Esa puede ser. Jum, jum. Estamos subiendo. ¿La estáis pasada? Yo la he mirado. Ojo. Va, pasada la he muerto. La hemos tocado todos, ¿no? Sí. Es que pueden ir ya dos por la izquierda. Si puede... No sé si la derecha. Muerto. Dos. Vale. Vale. La azotea. Madre mía, tengo que vaciar así. Tengo el inventario así, ¿no? Oh, oh, oh. Tendremos que hacer cuatro. Espera, tío. Es lo menos. Por ahí, por ahí. No, yo... Bueno, sí. Yo puedo traer tres cosas que esto. Y unas tres más. No toco nada bueno ahora. Tres, cuatro más. Pero es que... Es acojonante la cantidad de mierda que sueltan ahora todo el mundo, eh. Tiene la caja ahora. El equipo de Miriacore le toca, creo. ¿Abro yo? La caja está ahí para abrir. Ahora, cuando le toque, uno de el cazador... Es carache militar. Jaqueta de adquisición de fighters. ¡Ostras! Tengo lleno. Voy a romper alguna mierda. No, no, eh. Es que hacemos dos estaciones, Miri. A ver, eh... Extrae que traigan cuatro. El equipo de... Vale. Extraemos el equipo de Miriacore. Extrae luego el de... Huarca. Vale. Uy, es que me están dando cara. Sí, aquí es donde más se empece sale. Tenemos el paquete. Y que ahora tengo que ver cuando termine la estación, cuanto me queda. Porque yo aquí tengo tres verdes. Hay que moverse, eh. Vamos. Sí, venga. Vamos para arriba. Vamos a una puerta. Y limpiamos. Vale, vamos a la zona segura de... Tenemos aquí un blanquito, eh. Sí. Sanjeri. Sanjeri. Son un equipo adecuado. Tele, Barato, Goku... No, no, pero esto vienen a extraer. De hecho, nos han limpiado... El paso. Sí. Perfecto, llegamos más fácil a la puerta. Pues probablemente les salga a los NPCs ahora a ellos. Que ahora los spawnearán ahí. Sí, spawnearán los de la plaza. Se los van a comer. Acordaros de manteneros en vuestro lado de la calle. Sí. Y no vamos a tenerla liada. Sí, sí, sí. No, si no, me bajaréis. Yo llevo dos compañeros con ulti de curación. Os volveréis robes. Y entonces os podremos disparar. Mala persona no tenía corazón. Ya te estás preparando para... Espera, yo meto el primer tiro. Otro parte. Dejadme... No os pongáis en medio, hombre. Que les quería lanzar un bonito regalito. En forma de granada. Yo no me pongo en medio porque dispara ahí está. Suministros. Venga, ahora sí que tenemos que ir bien, ¿no? Vamos a matar a los rápidos. Sí, o... Los... Uno por cada lado de la calle. ¡Vos tocado! Grupo. Grupo de Valtor y en contra de los primeros dominicos. ¿Vos tocado vos? Yo no. Sí. Yo tampoco. Yo lo tocado. Vale. Vale, sí, ya tenemos. Va a aparecer el amarillo. Vamos a por los suministros. Cuidado que aquí hay... Unos poquitos. Aviso. Aquí hay un... huevo, ¿eh? Vale, los pilla. A ver, hemos atravesado... Joder, tenemos unos huevos como los cajones... Ahí está. Jajaja. Voy a por la caja ya. Ah, va. Vale, vale. Hostia, es que... Me gusta este puto sitio. La gente ha despejado la zona en la que hay suministros. Arriba. Ahí... Ahí renegado también por allí, lejos, creo. Está el puto Franco por ahí. Está el puto Franco por ahí. Está el puto Franco por ahí. Sí, ahí. Hostia, ataque un blanquito, ataque un blanquito. Hay un blanco, ¿eh? Sí. Blanquito aquí. Pues vete a por el F. Estoy lleno. ¿Cómo le explicamos que ya somos demasiado? Vámonos, vámonos. Espera. Renegado. Se ha renegado, se ha renegado. ¿Quién? Ya. Venga, tranquilo. Pues si se ha renegado. Leñador. Creo que le ha molestado mucho que Íñigo le robase los suministros en pegarla. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Cuidado, ¿eh? Si se pegan. Tranqui, tranqui. Estamos aquí. Vamos a por los otros. Pero bueno, podemos intentar hacer mechero que nos lo hemos pasado. Venga, lo grabas. Venga, tío. Están matando aquí a estos, ¿eh? No sé si son estos mismos o... Eh, eh, eh. Aquí hay un grupo grande y no son... Ah, sí, soy, soy, soy. Sí, son ellos. Hay rogues también, eh. Pero están en el sur. Están para abajo. Nada, nada. Boss nuestro está tocado. Esperad a que lo... Es un sniper. No lo matéis todavía. Hostia. ¿Quién lo ha matado? Oh, yo, yo, yo. A ver. Marco a... ¿Dónde está Bruno? Te lo voy a marcar. De aquí. Marcado. Falta V2 marcarlo. Ahí aquí, musaco. No sé qué número soy yo para marcar. Mira, la caja le toca. Tú eres el 2. Valtor y el 2. Tú eres el 2. Reaper el 3 y yo el 4. Pues Reaper tiene que marcar a V2. Lo voy a ir petando una pasada. Tengo que ir a extraer y volver aquí. Ya no puedo romper más. Sí, vamos a extraer. Vale. Vale. ¿Vuestra extracción? Sí, sí. Allá. No sé si hay vosotros. Antes han salido cuatro. No sé si alguien de los nuestros ha mitido. Ando allá. Ando allá. Sigue extrayendo que me estaba mintiendo por mí. Joder. Joder. Amarillo. Cosa verde. Autoridad táctica. Vale. Pues un equipo por la izquierda. O un otro por la derecha. Vale. Nosotros por la izquierda. Otra por la derecha. Vuelvo. Que va que sube el jefe, eh? Sí. F tocado. Tocadlo. Está tocado, eh, por nosotros. ¿Ya? ¿Están los dos? No. Ahora sí. Vale. Carabine, 44. ¿Alguien los veo? ¿El Kazan? Yo no los veo, eh. Vale, sí. Vale, sí. Eso es. Hay dos grupos de rogues, eh. Van hacia el... Para la extracción de zona 4. Están ahí. En esta dirección a la que vamos, sale de vez en cuando marcado algo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Cae un puntito pequeñito. Allí están. 90 segundos. Este tío lo conozco. Tened cuidado, eh. Ah, digo el Manhan. Creo que le están pegando y todo. Uff. Sí, lo han matado. Estos son conocidos. Sí, Manhan es conocido, eh. Pero suelen ser duros. Lo que pasa es que, si se están pegando, van a ser muchos, eh. La probabilidad de convertirlo en rogues es muy alta. No, de hecho, yo creo que está solo el que ha matado a Manhan. No, aquí hay un grupo de 4. Han hecho la obra. Se han matado. Se han matado. ¿Qué? Un menos. Oh, me han tirado. Me han hecho focus los 3. Gracias. Está bajando por escaleras del otro lado. A ver, se ha encontrado de pronto con 7. A ver, se ha encontrado de pronto con 7. Ya caí, ya caí. Ah, vale. Agente renegado eliminado. Es que me están dando los NPCs, por tanto. Sí, sí. Es que ha estado muy listo de meterte aquí porque hay muchos NPCs. Sí. Claro. Generó la confusión y a mí me tiraron. Valtor, ¿tú por ahí viene gente o...? No, no. Por aquí no viene nadie. De hecho, es que... Están puestos los 3 en el otro lado. Se han de lanzar su regulación. Vale, vale. Vale, vale. Cuidado. Cuidado, han tirado la ulti. Atentos los que tienen la ulti de revivir, eh. No, nosotros no podemos revivirles, eh. No, digo de su equipo. Hostia, qué rápido me están tirando. Hostia, habían se bajado muy rápido. Vale, de ellos han caído ya uno. No, no. ¿Por qué no te has subido, Valtor? Porque estoy muerto desde la zona oscura y tiene que... Ah, vale. Pensaba que habías caído solo. Oye, coño, le estoy dando a Warcraft. Madre mía, qué desastre. Madre mía. Sinceramente. Yo digo que estoy optimizada, eh. Ah, vamos a joder. Yo aprovechando que estoy aquí y que no tengo nada. Voy a ir plegando velas. Estoy solo ahora, ¿no? Uh, uh. Han tirado arrestadoras. Desarcuidado. Así porque lo volvemos todos a la vez. Claro. Cuando nos hemos juntado todos para estar en la misma posición, nos hemos... eh... la hemos liado. Claro. No se dan a la pared. Sí, correcto. Sí, correcto. No se dan a la pared. Así que de pronto nos hemos llegado a la paz.